Probablemente ya de mi te has olvidado y sin embargo yo te seguiré esperando No me he querido ir para ver si algún día que tu quieras volver Me encuentres todavía, por eso aún estoy en el lugar de siempre En la misma ciudad y con la misma gente para que tu al volver No encuentres nada extraño y sea como ayer y nunca más dejarnos Probablemente estoy pidiendo demasiado, se me olvidaba que Ya habíamos terminado, que nunca volverás, que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez, que solo yo te quise Por eso aún estoy en el lugar de siempre, en la misma ciudad y con la misma gente Para que tu al volver no encuentres nada extraño y sea como ayer y nunca más dejarnos Probablemente estoy pidiendo demasiado, se me olvidaba que Ya habíamos terminado, que nunca volverás, que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez, que solo yo te quise Se me olvidó otra vez, que solo yo te quise Se me olvidó otra vez Se me olvidó otra vez, que solo yo te quise Se me olvidó otra vez Es la pasión de mi Argentina donde quiero estar Sentir el amor, sentir el amor Porque la vida hoy hay que vivirla y nos da otra oportunidad Porque esta noche trae la alegría, hoy vamos a festejar Porque la vida te da la alegría y no la dejes escapar Es la pasión de mi Argentina donde quiero estar Sentir el amor Ver la nueva sensación, la nueva generación Es un salto, es un frenesí Rebotando por doquier de la villa que habla quien es un jacobo flash Es un salto, es un salto, es un salto, es un salto Hay un salto, es 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 que no tiene fin, yo voy saltando sin par, voy a quedar, voy a quedar como alguien. Esta mina me buscó, esta mina me encontró, esta mina no me quiere dejar, yo no entiendo que hay en mí, yo no sé qué pasa aquí, solamente déjeme mirar. Yo casi soy doctora y no duermo ni una hora, me temeo al bisabuelo con los rego en la cocina. Yo soy flop, el nuevo chico top, arranco miércoles, salido en la oficina. Todo el mundo saltando contento, porque allá afuera te espera el pared, y yo me debo al compás, y yo sin par, desde acá veo verte. Y todo el mundo saltando contento, porque allá afuera te espera el pared, y yo me debo al compás, y yo me debo al compás, y yo me debo al compás. Y todo el mundo saltando contento, porque allá afuera te espera el pared, y yo me debo al compás, y yo me debo al compás, y yo me debo al compás, y yo me debo al compás. Y todo el mundo saltando contento, porque allá afuera te espera el pared, y yo me debo al compás, y yo me debo al compás. Tu equipo volvió a ganar, te prendieron mil bengalas hoy. La banda grita tu nombre y ves, como la popular se va a caer. Pero tu estrella no está más, se la llevó la mañana. Arde la ciudad, llueva en tu mirada gris, la gente festeja y vuelve a reír. Pero este carnaval, hoy no te deja dormir, mi visión de miles, ella está ahí. Tu vida siempre fue así, te da y te quita por nada, y aunque estés solo, sin corazón, ahora tenés que seguir la función. Y es una fiesta lo de hoy, donde se junta la hinchada. Arde la ciudad, llueva en tu mirada gris, la gente festeja y vuelve a reír. Pero este carnaval, hoy no te deja dormir, mires donde mires, ella está ahí. Es una fiesta lo de hoy, donde se junta la hinchada. Arde la ciudad, llueva en tu mirada gris, la gente festeja y vuelve a reír.